¡Suscríbete! 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 Lo repito, que esperando soy el mejor, soy el mejor Si, como no, si como no Con otro porque lo logro, si, ya lo se Ya te conquistare Ven juntos a amanecer, pudiera ser tan hermoso Por ti siempre esperare y me convencere Te juro que yo lo logro Óyeme Y que vivan las mujeres La vida, la vida Como no Lo logras porque lo logro Te doy mi palabra, hombre Te aseguro que lo logro si yo no me quito el nombre Si, como no Si, como no Lo logro porque lo logro Te aseguro que yo seguiré insistiendo Juro que yo no me muero sin ponerte aquí Y, na, na, na ¡Vamos! Buya, 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 buya ¡Vamos! Yo no logro, yo no logro Yo no logro, yo no logro No seguro y no seguro que lo logro Arriba, arriba Arriba la mano conmigo, vamos, arriba Ey, 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 ey Yo no logro, yo no logro Te aseguro y yo seguro que lo logro Yo contra viento y marea lucharé Y te aseguro que mi amor todito te daré Yo no logro, yo no logro Te aseguro y yo seguro que lo logro Jamás yo desistiré Hasta no verte mentira Yo no logro, yo no logro Te aseguro y yo seguro que lo logro Oye, aunque me cuente la vida Te aseguro y yo seguro que lo logro ¡Giro! ¡Viva! ¡Que se escuche la buya! ¡Viene!